Gracias. Y ahora voy a compartir la pantalla con una pequeña presentación sobre el tema de la inteligencia artificial. Aquí tenéis la presentación. Espero que se pueda ver. ¿Me confirmas? Bien. Perfecto. Así que la situación de la inteligencia artificial en Europa es una situación un poco varia. Hay varias iniciativas, hay mucho debate, pero de momento no hay una solución definitiva. Se está hablando, se están planeando varias ideas, pero vamos un poco a ver cuáles son los temas principales. Los temas principales son, primero, es cómo se va a abordar ese tema. ¿Cuáles son las soluciones que se puedan considerar? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos que considerar? Se empezó con la idea de la ética. Todos recordamos la idea del High Level Group on Artificial Intelligence, que empezó discutiendo el tema de la ética de la Artificial Intelligence. Después se habló de la ley, de las normas, y ahora se considera también de utilizar herramientas de soft law. Esos son los tres elementos principales del debate. La ética, la ley y la soft law. El primero, como he dicho, que se empezó a discutir fue la ética, pero la ética tiene limitaciones. Siguimos hablando de la ética de datos, siguimos hablando de la ética de Artificial Intelligence, pero la ética sirve mucho cuando no hay un marco normativo claro, así que se va a mirar los principios generales. Y por eso el supervisor europeo empezó en el 2016 hablando de ética en este tema. Pero ahora las cosas son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque hay un debate más maduro, y se ha entendido que la ética también tiene problemas. ¿Cuáles son los problemas de la ética? Los problemas de la ética son que la ética es diferente. Tenemos éticas en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes contextos sociales, y es muy difícil tener un marco ético común. La ética, claro, es útil, pero también es muy general. Muchos de los principios éticos, también, vosotros vais a mirar, si ustedes miran las líneas directrices que proporcionó la ELEVEL Group o Artificial Intelligence, muchos de los principios éticos, al final son principios que ya están en la ley. Y eso es muy importante. La ética proporciona un marco, pero es la ley que va a dar una forma, una manera de entender este marco ético. Y así que lo va a transformar en parte. Por eso es un poco conflictiva esta relación entre ética y regulación normativa. Y ahora, en esta, podemos decir, segunda fase de debate sobre la inteligencia artificial, ahora la Unión Europea y también el Consejo de Europa, las instituciones europeas, tengo más un enfoque sobre las reglas, las normas, y no la ética solo. El tercer punto, por cuanto a las perspectivas, el tercer punto es el punto de la relación entre la hard law, las normas proporcionadas por la ley, y la soft law. Esto ya es un tema que se conoce en el entorno de la protección de datos porque es el tema de la coregulación. La coregulación, que ya lo conocemos hace muchos años, la idea es que no podemos tener un marco regulatorio que se base solo sobre la ley, porque necesitamos flexibilidad. Y la flexibilidad es una flexibilidad debido al cambio de tecnología, debido a la diferencia entre sectores y sectores, por ejemplo, en Artificial Intelligence, hablar de Artificial Intelligence en el sector de la guerra, o en el sector del financiero, o en el sector de la educación, son cosas muy distintas. Por eso necesitamos flexibilidad, necesitamos un marco normativo muy claro, con principios básicos, pero también necesitamos algo más flexible, que se puedan añadir sectores para cada sector, y también que se pueda cambiar de manera un poco más rápida, un poco más simple, que no es lo que pasa con la ley. Esas son las tres perspectivas, que de varias formas se van a relacionar en el debate que es en curso sobre la Inteligencia Artificial. En tema de metodología y de alcance también de la reglamentación sobre la Artificial Intelligence, el primer punto que creo que es importante destacar es que tenemos que ir más allá de los datos. Claro, la protección de datos es muy importante, es un tema clave, la Inteligencia Artificial se basa en el uso de datos, pero hay problemas que no están solo en el entorno de la protección de datos. Esos son los temas del impacto más amplio que puede tener la Artificial Intelligence sobre los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos, y también de los grupos de personas, los colectivos de personas. Por eso necesitamos una visión más amplia, y al mismo tiempo necesitamos un enfoque que sea basado sobre el contexto. ¿Qué significa? Significa que ya tenemos normas, ya tenemos principios, claramente. Ya tenemos muchos en las normas europeas, en las directivas, en los reglamentos europeos, y también en las normas de derecho internacional, por ejemplo, proporcionadas por el Consejo de Europa. Pero estas normas, estos principios, se han definido, se definieron muchos tiempos atrás, en un entorno muy diferente del entorno que tenemos ahora con la Inteligencia Artificial. Así que tenemos que evaluarla de manera diferente, tenemos que enfocar nuestra atención sobre el contexto, el contexto diferente que tiene ahora la Inteligencia Artificial. Por ejemplo, nosotros tenemos herramientas de protección de datos, tenemos herramientas que va a considerar, por ejemplo, el papel de la transparencia, pero claro, la transparencia en el contexto de la Inteligencia Artificial es diferente de la transparencia como ya la conocemos en el entorno de la herramienta tradicional para el uso de datos. Es muy complicado, hay problemas nuevos que tienen que ser abordados. Y por eso, los principios que ya tenemos, tenemos que contextualizarlo en el nuevo entorno digital. En este sentido, la metodología se basa sobre la idea que ya tenemos principios, pero estos principios tienen que ser más adecuados al contexto. Este es el trabajo que un poco se hizo con las líneas guías, las directrices proporcionadas por el convenio 68 en tema de Artificial Intelligence, y también los que ya se hizo con los primeros estudios, los estudios preliminares sobre el marco regulatorio de la Artificial Intelligence en el contexto del Consejo de Europa. Aquí tenéis la publicación, es también el enlace. Es una publicación que pone juntos todos los tres estudios que se hicieron sobre las normas existentes, los principios éticos existentes y los principios generales. Este estudio va a confirmar la idea que no tenemos que inventar todo nuevo, no tenemos que planear un contexto completamente nuevo. Tenemos que mirar lo que ya está en la ley, en los principios, y cómo estos principios tienen que cambiar y ser más adecuados. Ese es el contexto de la analización. Por ejemplo, si hablamos de calidad de datos, claro, la calidad de datos es un principio que ya existe. Pero, ¿qué significa calidad de datos en el entorno de la inteligencia artificial? Significa básicamente una atención muy fuerte sobre el tema de los sesgos. La prevención y el control de los sesgos, y también la idea que el uso de la herramienta, que son herramientas de Artificial Intelligence, algoritmos, este algoritmo puede tener problemas de contexto. ¿Qué significa? Significa que si yo utilizo un algoritmo que ya se usó, por ejemplo, en el contexto financiero, y el mismo algoritmo, por la naturaleza de la propagación que va a analizar, lo voy a utilizar en el contexto de salud, por ejemplo, el cambio de contexto puede hacer que esta herramienta, que sea una herramienta de computer science, de informática, que esta herramienta puede ser que no funcione de la manera tan buena como ha funcionado en el otro entorno. Esta es la contextualización. Porque muchas veces vamos a reutilizar los algoritmos sin tener en cuenta que en un contexto, en un entorno diferente, el mismo algoritmo puede funcionar de manera peor o diferente. Otro principio, la minimización. Esto no es nuevo, ya lo tenemos, la idea de minimización. Pero la minimización en el contexto de Artificial Intelligence, cuando tenemos que manejar grandes cantidades de datos, aquí tenemos un problema de selección de los datos, de datos excedentes, redundantes, de datos marginales. Esto no es tan fácil porque la cultura muchas veces de los big data dice vamos a recorrer todo, todo puede ser útil. Así que tenemos que hacer unas selecciones. Y las selecciones no es tan fácil. Por ejemplo, este tema de la selección de la calidad de datos se va a cruzar con el tema de la discriminación. Quitar algunos elementos que puedan proporcionar información sobre la naturaleza de la persona en relación a temas que pueden afectar a la persona en temas de discriminación puede ser malo. Porque algunos dicen, sí, si vamos a quitar este elemento no hay riesgo de discriminación. Sí, pero si no tenemos estos elementos, no podemos entender si hay o no discriminación. No podemos entender si hay categorías que son discriminadas. Porque faltan los elementos que van a caracterizar estas figuras. Así que hay un debate, por ejemplo, sobre cómo hacer la minimización en este contexto. Otro tema, el uso de los datos sintéticos. Utilizar datos reales y hacer un clone, hacer una copia virtual de estos datos. Crear, por ejemplo, tenemos una Smart Cities, crear un modelo matemático que se basa sobre la manera de actuar de los ciudadanos en el contexto real, pero transformarlo en un contexto virtual. Donde las actividades reales se replican, se estudian así. Esto es una herramienta que puede servir a minimizar, porque claro, si son datos sintéticos, no son datos de personas específicas, no son datos personales, pero al mismo tiempo hay riesgos relacionados con el hecho de replicar solos algunos de las actitudes, de las actividades de las personas. Que puede ser un bias de la manera en cómo se va a crear esta copia virtual, decimos. Esos son temas nuevos. Por eso digo contextualización. Lo mismo, por ejemplo, en la gestión de riesgos. En la gestión de riesgos se habla mucho de un riesgo que no va a tocar solo los datos, pero va a tocar todos los elementos de los derechos fundamentales. Necesitamos un comité de expertos. Necesitamos una vigilancia que sea proactiva, porque los algoritmos van cambiando. Necesitamos también una atención sobre el papel de la contratación pública, porque los algoritmos muchas veces se proporcionan a la entidad pública para utilizar, para simplificar, para hacer cosas de manera más rápida. Pero no hay mucho de evaluación de qué pasa en la contratación pública, de cómo esta contratación tiene en cuenta de los riesgos y también de la exigencia de proteger los derechos fundamentales. Y también, en muchas casas, estas soluciones van a impactar sobre las personas, sobre los ciudadanos, sobre un entorno, un conjunto de personas. Así que necesitamos también un enfoque participativo. Necesitamos dar la manera a las personas que pueden ser afectadas, que pueden tener problemas con la utilización de estos algoritmos. Tenemos que proporcionar a esas personas la oportunidad de discutir, de hablar, de evaluar la herramienta, si necesitamos o no esta herramienta. Porque también hay una idea que ahora todo tiene que ser basado sobre la inteligencia artificial. Pero eso no es un más. Hay muchas cosas que pueden seguir sin inteligencia artificial. Esta falta de debate que muchas veces hay, básicamente en el contexto de las Smart Cities y de las aplicaciones para el sector público, esta falta de debate es un problema. Es un problema porque va a faltar el enfoque participativo, la participación ciudadana en las decisiones que puedan afectar a los ciudadanos en la manera de manejar los datos y tomar las decisiones. Porque, claro, se utilizan datos para tomar decisiones. Y los últimos puntos de contextualización, la libertad. Se habla mucho de la libertad de los usuarios y todo, pero esa libertad de los usuarios, el principio básico es la libertad de decidir si quiero o no quiero utilizar artificial intelligence. Si la herramienta de artificial intelligence es necesaria o no. Y también la libertad de los que toman decisiones. Porque, claro, se dice mucho, ah, no hay problema porque hay un supervisor humano. Sí, pero el supervisor humano en fronte a la computadora que te va a proporcionar una solución utilizando una cantidad enorme de datos, cómo puede revisar los datos, cómo puede decidir de hacer algo diferente, cómo se va a enfrentar con el riesgo de hacer algo diferente y así que tomar la responsabilidad de una consecuencia que puede ser negativa. Mucho mejor para el decisor humano para los que tiene que tomar las decisiones decir, no hay problema. Yo sigo lo que dice la inteligencia artificial, que siempre va bien, nadie me puede contestar. Porque eso es el problema. En muchas partes, en muchas normas, se habla del supervisor humano. Pero el supervisor humano en tanto puede supervisar en cuanto tiene poder de actuar de manera diferente. Sin consecuencia negativa. Porque en un sistema que sea una empresa, que sea un sector público, cuando hay personas bajo control de otras personas, una jerarquía, los que tienen que tomar las decisiones no vas a tomar la responsabilidad de hacer algo diferente de lo que va a proporcionar la máquina. Porque si hace algo diferente, toma la responsabilidad de la acción diferente. Si sigue la máquina, puedes impedir, no hay problema. Yo he hecho lo que decía la inteligencia artificial. Esos son temas que no se discuten mucho en el contexto de la regulación de la artificial intelligence, pero son muy importantes. Son temas también de carácter psicológico y social, pero son muy importantes al final. La vía europea. La vía europea tenemos dos entidades, el Consejo de Europa, que ha creado una estructura, el CAI, Ad-Oct Committee on Artificial Intelligence, que está trabajando sobre el tema de una futura convención, una framework convention sobre la inteligencia artificial. Yo también estoy participando desde el principio en este comité y ahora estamos en una fase un poco más avanzada. Después, los estudios que se hicieron, ahora tenemos que empezar un poco a definir de manera mejor los principios y las normas que tenemos que poner en esta convención. Claro, aquí el enfoque es un enfoque basado sobre los derechos humanos, democracia y estatus de derecho, que son los tres elementos clave del Consejo de Europa. La Unión Europea es un poco diferente. La Unión Europea, primero, tenemos que destacar un importante punto de inflexión porque ha habido un cambio entre el enfoque típicamente sobre la ética a un enfoque más centrado sobre las normas jurídicas. Claro, la Unión Europea tiene un marco diferente porque considera la inteligencia artificial como problema de impacto sobre los derechos, pero también en tema de responsabilidad de producto, en tema de eficiencia de mercado, de transporte, hay muchas más normas en directrices, directivas y reglamentos en la Unión Europea que tienen que enfrentarse al tema de artificial intelligence. Así que, en este contexto, la actitud es de proporcionar algunas normas, algunos principios básicos, pero también de revisar lo que ya existe y hacerlo de manera más contextual mirando a los desafíos de la inteligencia artificial. Por eso podemos decir que si también estas dos realidades, Consejo de Europa y Unión Europea, tienen un enfoque diferente, al final, en la manera de abordar la artificial intelligence, adoptan la misma manera. Esto significa tener dos niveles, básicamente. El primer nivel es un nivel de principios comunes, de principios básicos, horizontales, que se van a definir para la inteligencia artificial. Principios que intentan solucionar algunos de los desafíos de la artificial intelligence. Y eso incluye también una revisión de las regulaciones sectoriales, en el caso de la Unión Europea, o proporcionar normas más específicas del sector, en el caso del Consejo de Europa. Y eso es el nivel regulatorio de la ley, digamos, del normativo de Ardlo. Ambos, los proyectos también incluyen utilizar herramientas de soft law para proporcionar soluciones más específicas en cada sector, y también más flexibles, como ya decía antes. En el Consejo de Europa, la estructura es una convención, un convenio marco, una framework convention que está dividida en algunas partes. Ya tenemos una estructura básica. La primera parte son las definiciones de la inteligencia artificial, que es muy difícil, porque hay varias definiciones, y los principios fundamentales. ¿Cuáles son los principios que tienen que ser definidos para el tema de la artificial intelligence? Por ejemplo, la protección de los seres humanos, el hecho de que la artificial intelligence tiene que traer beneficios para los seres humanos y no portar problemas, el principio de riesgo, de gestión de riesgo, así. Otro sector muy importante de esta estructura es la disposición centrada en los específicos derechos o libertades. Tenemos varios derechos en el marco de los derechos humanos que pueden ser afectados de manera diferente por la artificial intelligence. Por eso tenemos que definir en algunos casos cuáles son las reglas específicas para el sector de la artificial intelligence. Por ejemplo, si hablamos de discriminación, claro, la discriminación por medio de los algoritmos crea problemas nuevos que tenemos que enfrentar con normas específicas. Y también en este contexto tenemos que o podemos poner algunas líneas rojas. Se habla mucho de eso, por ejemplo, en relación con la video vigilancia, si poner límites al utilizado de algunas aplicaciones artificial intelligence. Otros dos temas muy importantes en esta estructura del Framework Convention son el mecanismo de cumplimiento y de seguimiento, son los elementos del procedimiento y al final algunas recomendaciones. Estas recomendaciones serán muy generales que van al abrir el debate de la software y de las directrices de policy. A nivel europeo, tenemos un primer borrador que está aquí, es la resolución del Parlamento Europeo de octubre, donde ya hay un borrador de texto. Claro, es una propuesta, hay mucho debate y también hay muchos problemas en este borrador. El primero problema es que se sigue hablando mucho de trust y de ética, confianza y ética. Confianza y ética son nociones, ideas que no son jurídicas. Cuando hablamos de trust de manera general, de confianza en la inteligencia artificial, tenemos un problema de entender qué es este trust, qué es esta confianza, porque la confianza no es una noción jurídica. La confianza se puede conseguir de varias maneras, no necesariamente proporcionando soluciones que sean en línea con la protección de los derechos fundamentales. Así que el tema de la confianza como el tema de ética en este documento está de una manera un poco rara porque no son temas jurídicos en documentos que tiene que proporcionar normas jurídicas. Yo creo que eso es un poco lo que el efecto de lo que se hizo antes del trabajo del I-Level Group. Así que claro, no se puede voltar página y decir ahora todo eso lo vamos a poner en un cajón y no seguimos considerándolo. Así que hay elementos que siguen en este texto, pero el impacto es bastante reducido. Los objetivos son proporcionar obligaciones jurídicas comunes, eso me parece fácil, factible, y proporcionar principios éticos comunes. Yo tengo muchas dudas porque como ya he dicho la ética es contextual, así que de comunes a nivel europeo no es tan fácil. Y también en todos los documentos éticos no es claro cuál es el marco ético y tenemos varios marcos éticos. Hay varias maneras de entender la ética y si no es claro el marco y si hay varias opciones es difícil definir principios éticos comunes. Otro punto un poco que no está claro, que es un poco difícil, que se trata de manera que me parece un poco no tan correcta, es la idea que se puede hacer una evaluación de riesgo y eso claro, es una idea muy buena, pero que esta evaluación de riesgo se puede de cierta manera normalizar. Significa que podemos hacer un elenco de sectores que tengan riesgo alto o de manera de usar la artificial intelligence que puede tener un riesgo alto. Este enfoque sectorial y basado sobre el daño tiene muchos problemas. ¿Por qué? Primero, porque las categorías que también hay en el anex de este documento del Parlamento Europeo son categorías muy amplias. Por ejemplo, se considera de riesgo alto el sector de la educación, la producción de distribución de energía eléctrica, o de energía, perdón. Pero la educación es muy amplia. ¿Podemos decir que toda la utilización de la inteligencia artificial en el sector de la educación incluye un riesgo alto? Yo tengo dudas porque hay aplicaciones que no utilizan datos personales, que no afectan personas, que no tienen un impacto sobre los derechos, que no hay un riesgo alto. Y lo mismo por la producción y distribución de energía. hay herramientas que sirven solo para manejar la cantidad de energía, los flujos de energías, que no tienen riesgo. Y la cosa también rara es que en este listado de riesgo se pone conjuntamente los riesgos para los derechos fundamentales y los riesgos como seguridad. pero son cosas diferentes porque la seguridad por ejemplo en los sistemas de distribución energética claro puede también incluir riesgos altos una falta de distribución un exceso de distribución puede incluir riesgos muy relevantes pero los derechos fundamentales son cosas diferentes no son de seguridad y por eso lo que puede afectar la seguridad no necesariamente va a afectar también los derechos fundamentales. Así que es muy confundido como es muy confundida la idea del enfoque basado sobre riesgo porque esto es un debate que ya se hizo en protección de datos una cosa es la evaluación de riesgo y de beneficio risk benefit análisis otra cosa es una evaluación centrada en la protección de los derechos la privacidad la protección de datos o en sentido más amplio los derechos fundamentales y en esta segunda perspectiva la base es la protección de los derechos estos derechos no tienen que sufrir reducción impacto negativo y todos y tenemos que analizar los riesgos en cuanto van a impactar sobre estos derechos no en cuanto hay un balance entre lo bueno que es utilizar la inteligencia artificial y los riesgos para los derechos fundamentales si hay riesgos para los derechos fundamentales se tiene que parar la manera de utilizar la inteligencia artificial se tiene que revisar el diseño y hacerlo de manera que no afecte los derechos así que no es un risk benefit puro donde el riesgo para los derechos se va a poner enfrente y hacer un balance con los beneficios económicos por ejemplo es un análisis de riesgo pero un análisis que se centra sobre el tema de la protección de los derechos fundamentales claro hay varios derechos tenemos que tener un balance de esos derechos que algunas veces son uno contra de otro hay otros intereses que también tenemos que tener en cuentos pero no es un risk análisis puro es un risk análisis centrado en la protección de los derechos fundamentales y ya tenemos herramientas de esta clase por ejemplo Human Rights Impact Assessment que se basa en esta metodología Otro punto que también es muy debatido es la evaluación que se pone en este documento es una evaluación de la tecnología básicamente se dice que la autoridad nacional habrá una autoridad nacional de inteligencia artificial tendrá que evaluar el impacto de la tecnología pero eso es bueno porque la evaluación del impacto de la tecnología puede proporcionar directrices para el desarrollo de la tecnología puede proporcionar líneas rocas y todos pero al mismo tiempo una evaluación de la tecnología tiene el problema que es una evaluación de la tecnología para una entera clase de herramienta tecnológica por ejemplo la evaluación tecnológica de la face recognition eso 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 significa que esta evaluación va a ser útil para todos los casos es una evaluación muy general pero yo puedo utilizar face recognition en un contexto muy seguro con un impacto muy limitado por ejemplo por acceder a áreas donde hay peligros en un contexto industrial donde hay mucho donde el impacto sobre los derechos fundamentales es muy bajo y puede utilizar la face recognition en un contexto de monitoreo de las protestas en las calles públicas donde hay un riesgo muy alto eso significa que claro la evaluación de la tecnología es importante pero en cada aplicación también tenemos que hacer evaluación por eso tenemos que poner junto la evaluación tecnológica que se puede hacer a nivel nacional por parte de una autoridad con la evaluación de cada proyecto de cada solución que vamos a desarrollar que va a contextualizar una manera que pueda afectar más o menos los derechos y también este tema voy a terminar este tema de la autoridad de supervisión es una cuestión muy abierta porque la idea de hacer una autoridad única a nivel nacional con una autoridad a nivel europeo o coordinar autoridades nacionales por una autoridad de nivel europeo pones problemas ¿por qué? porque inteligencia artificial impacta sobre la protección de datos sobre la discriminación sobre el sector financiero sobre el mercado de la publicidad y el mercado de los media y en varios sectores ya tenemos autoridad que tienen la tarea de supervisar estos sectores así que una autoridad central es muy difícil que se pueda crear porque significaría quitar la competencia a todo lo ya que existe y crear una clase de muestro que tiene muchas cabezas y tiene que mirar muchas cosas diferentes sin tener el background que cada de esta autoridad se ha construido en los años haciendo su trabajo así que mejor sería una autoridad de coordinación como por ejemplo a nivel europeo tenemos la European Data Protection Board o la protección de datos u otra solución podría ser un organismo técnico independiente como Lenisa un organismo que proporciona herramienta técnica que puede hacer una evaluación de la tecnología que puede proporcionar soluciones por ejemplo para una creación de datos sintéticos mejor o para reducir el impacto en términos de riesgo de reidentificación del sector de los datos cuando utilizamos herramientas de anonimización así así que directrices técnicas soluciones y herramientas técnicas también esa es una solución yo creo que cual que sea la solución claro que el papel de autoridad de protección de datos tiene que ser muy importante porque porque son las autoridades que más han tenido oportunidad de trabajar en el tema de datos que ya se enfrontan no sólo con protección de datos sino con muchos otros derechos que por el trámite de los datos pueden ser afectados la herramienta que van a utilizar los datos así que yo creo que cual que sea la solución la autoridad de protección de datos tiene que tener un papel muy importante en esta solución puede ser que sea la autoridad de coordinamiento puede ser que sea la autoridad de referencia yo no lo sé porque es un tema muy político pero claro no podemos imaginar de crear una autoridad de artificial intelligence que va a tratar el tema sin considerar todo lo que ya se ha hecho por parte de la autoridad de protección de datos aquí tenéis algunas ideas aquí también tenéis un enlace a un un capítulo de libro donde se habla de regulación de la artificial intelligence en el contexto de la protección de datos y también en el contexto del uso de los datos de salud así que si queréis podéis también leer este 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 capítulo y yo voy a terminar mi presentación conmigo 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 Gracias.